Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Se ha aprovechado al máximo estos días, tanto la semana pasada como los que van de esta semana previo al partido de Pumas Y se ha trabajado bastante bien en todos los aspectos, en la parte defensiva, en la parte ofensiva, le damos la responsabilidad que se tiene de este partido a los entrenamientos Entonces se ha trabajado bastante bien en todos los aspectos, también con la convicción y la idea de ir a buscar los tres puntos, no nomás pensando en la parte defensiva Y respetando obviamente al rival, como siempre lo hemos hecho en todos los partidos Y bueno, el enfrentar también, como lo mencionas tú Alfredo, es un gran portero No de ahora, tiene bastante tiempo trabajando bastante bien en el fútbol mexicano Y bueno, no va a ser fácil hacerle gol, pero también tenemos la capacidad y el trabajo suficiente para poder traernos los tres puntos Pero todo eso es base a un trabajo, base al esfuerzo del día a día Y nada, consciente de que va a ser un juego bastante complicado Sí, sin duda, que son cuatro finales o partidos donde nos va a dar la... pensando en una posible calificación Pero que son partidos a tope en todos los aspectos, físicos, técnicos, técnicos, tácticos Entonces lo importante era hacer eso, hacer conciencia de los jugadores de lo que nos estamos jugando Si queremos revertir un poco lo que ha pasado en los últimos torneos Es trabajar de ya, afortunadamente se dio el triunfo ante Cruz Azul Eso te permite una mejor forma de trabajo, con mayor soltura Con cierta confianza de cada uno de los jugadores a los que se les perdió la confianza O que se haya perdido en total la confianza Y esta semana de fecha FIFA ha sido bastante buena hasta el día de hoy Entonces, conscientes de la situación, como lo he dicho Este es un reto importantísimo dentro de mi vida profesional Es un orgullo estar al frente de un gran equipo como lo es el Club Deportivo Toluca Es un reto importantísimo porque es el tercer equipo más ganado en la historia del fútbol mexicano Entonces, somos conscientes y soy consciente de lo que tenemos al frente, de la responsabilidad Pero como tal y como gente del fútbol, me gusta este tipo de retos Ojalá que podamos entregar buenos resultados Que esa es la idea y esa es la convicción que se tiene y mentalidad que se tiene Entonces, vamos paso a paso, se ha trabajado bien Y hoy el primer partido importantísimo es el del próximo domingo ¿Cómo estamos viviendo el día a día? Feliz, la verdad que contento Conscientes, como lo acabo de mencionar, de este gran reto Y sí, claro, más allá de decir el que mejor esté Soy afortunado de encontrar un gran plantel en todos los aspectos humanos y deportivos Entonces, reitero mucho lo que hemos vivido desde la semana pasada hasta el día de hoy Se ha trabajado a tope, lo han hecho extraordinariamente bien Estos días de trabajo han sido espectaculares Y eso me deja tranquilo, todos, tanto el jugador de experiencia como el jugador joven Y eso a nosotros nos da esa tranquilidad Porque sabemos que podemos echar mano de cualquier jugador Tanto del joven como el de experiencia o viceversa Y sí, mi idea es estas semanas buscar por qué no trabajar con gente joven también No sé si vayan a jugar o no, eso ellos lo tienen que ir trabajando día a día Demostrando en cada entrenamiento Entonces, lo que te puedo decir es el caso de hoy Esta semana se ha integrado un chico de sub-20 Con un gran nivel que tiene 17 años Y entonces, por qué no pensar en la gente joven también Pero también hay que llevarlos poco a poco Y te digo, y si en su momento hay que echar mano de ellos Lo haremos sin ningún problema Sé que vamos a llegar de la mejor forma el próximo domingo Para enfrentar a un gran rival como lo es Pumas Y eso es en lo que nos hemos enfocado Seguir trabajando la confianza, la actitud Y obviamente poniendo la ideología que queremos demostrar cada día o cada partido Oh, mira, lo que he visto de Pumas es un equipo que trabaja de la parte de atrás hacia adelante Un equipo muy ordenado Que tiene buenos jugadores Como el caso de Carlos González, de Dineno, de mismo Talavera Tanto Mayorga como Mozzo se incorporan bastante bien al frente Y sé que vamos a enfrentar un equipo muy complicado Que acaba de recién perder el invicto Y como tú bien dices, tal vez él va a querer O su mentalidad, su cabeza está en buscar ganar en casa Pero bueno, nosotros también venimos de una victoria Donde se ha empezado a ganar esa confianza Se ha trabajado bien Y ese es el Pumas que sabemos que vamos a enfrentar Que tiene muy buenos jugadores Así es que estamos preparados para ello Y vamos a enfrentar con la idea también de buscar hacer daño en el buen sentido No nomás pensar en lo que pueda ser Pumas Sino también ocuparnos de lo que nosotros estemos trabajando Que eso muchas veces es más importante que lo que pueda ser el rival Qué padre volver a tener gente en cada uno de los estadios Ahora va por zonas, me parece que Mazatlán y Aguascalientes Me parece que va a ser permitido que entre el ingreso de aficionado Y es padre, tú sabes que el fútbol siempre con gente es mucho mejor El escuchar las porras El convivir con la familia Que sea atractivo También a veces el ambiente es bastante Vaya la redundancia atractivo El que genera, el que impulsa también al equipo local O cuando nosotros tengamos nuestra gente sabemos que va a ser así ¿Y qué opinión tiene Toluca sobre eso? Que es importante Pero también hay que ser conciencia de lo complicado que está Y tampoco no nomás es abrir por abrir Sino que realmente haya una cierta estadística Como lo han manejado las autoridades Y que realmente el Estado o el equipo Que ya vaya a tener el ingreso de su afición Pues que tomen las conciencias y las medidas necesarias Porque también hay que ser sinceros y abiertos El país y gran parte del mundo O el mundo entero Seguimos en semáforo entre naranja y rojo Así es que tampoco podemos confiarnos Y que ya todo sea abierto Entonces hay que ir de menos a más Y ojalá que esto vaya pasando Y la pandemia vaya acabándose Entonces hay que ir de menos a más